Este es el maestro de la humildad del barrio, de Córdoba. Este es el profesional. Este juega por la camiseta. Qué bien, chacha loca, ¿no? Mis sagres míos desde que yo era así. Fue el gran ídolo. No va a haber otro igual que él. ¡Vamos, chacha! Era un jugador como para decir ole. Cuando la hinchada dice ole, ole... Bueno, todos esos goles los hacía, los fabricaba pura y exclusivamente la chacha. Creo que esos goles venían de Villa Libertad. Del potre los de Villa Libertad. El chacha era una virillosa. Era un jugador creativo, veloz, mentalmente y físicamente. Y tenía, como quien dice, la sexta velocidad. Era un jugador que ponía la sexta y no lo agarraba más. Un jugador que no podía estar afuera era Eli y diez más, como dicen ahora los técnicos. El colazo espectacular de la chacha Villagra gana Belgrano y promueve todo, pero todo el aliento de su público. Su obligación era jugar todos los domingos bien. Y que la gente se fuera contenta en la casa. Todos los domingos era el partido. Él decía, yo me pongo la camiseta y me tengo que matar. Pero se fue re triste. Lo peor que le pasó en la vida era sacar a la camiseta de Belgrano. Y es lo peor que le pudo pasar. Cuando uno se muere se ha olvidado todo. Dios debe tener un equipo, un equipo de fútbol, el mejor equipo del mundo. Y debe estar jugando ahí él, el número diez. La vida es ingrata, nos deja, nos olvida y creo que él no lo vamos a olvidar nunca. Gracias. 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 Gracias.